Que tal amigos y bienvenidos a la segunda parte de Cuphead No se como configure el sonido que se me esta grabando excelente otra vez Empezamos de una vez Les digo que en el video anterior este palito estaba en bronce Pero aprendí a desviar ya Aprendí a desviar y maté a las personas que había matado en el video anterior Así que ya se como patearle el trasero a esta gente Vamos por los sapos Vamos a adelantar todo, todo lo que podamos De hecho, este... Les había dicho que había adelantado bastante videos Para no complicarme tanto la semana Y bueno, con el error ese que tenía con el sonido Llegué hasta los carnavales, la segunda isla Pero no pasé más de ahí Así que a lo mejor no me cueste tanto pasarlo como antes Por eso es que me gusta pasarlo la primera vez Porque hay más sufrimiento ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Se me olvidó! ¡Vamos! Quería pasarlo perfecto No voy a poder pasarlo perfecto La parte que me costaba Le damos un desvío Este es bastante fácil la comparación de los otros Que tenés mucho cuidado Mucho, mucho cuidado Segundo desvío Otra vez ¡Me está to... ¡Ay! ¡No, no! Me está tocando lo fácil Tengo que aprovechar eso Muy bien Excelente Me toco lo fácil Porque cuando sale el diablo Sale las mismas ruedas esas con púas Pero lanzan fuego arriba o abajo O sale el tigre Salen los tres tigres Salen los tres tigres Bueno, ve ¿Por qué no hice desvío? Tengo que saber cómo se hacen desvío Los tres tigres Cuando salen ¿Verdad? Salen las mismas ruedas girando Pero con peloticas Peloticas fastidiosas Bueno, al menos obtuvimos este contrato Vamos a uno de los más fastidiosos Este men dice ¿Qué? ¿Qué quieren volar en un avión como yo? ¡Ja! No se sentaran en una cabina Hasta que hayan terminado de estudiar esos planos O sea, aquí por obligación Necesitamos estudiar los planos del avión Pero como me lo sé No vamos de una vez Vamos Con este tampoco sé cómo desviar Pero sé que las cosas rosadas son las que se desvían Ay, ay, ay No Super mal empecé Vamos a ver si puedo mantener estas dos vidas hasta el final Este es La fase La segunda fase de Freezer ¿Verdad? Cuando cornea a Krillin Ok, ríete, ríete No No, me dio Uff Uff Ríete pues Mira, eso se podía desviar Uff No Está difícil llegar, pasarlo con una sola vid Uff Uff Ok Se estuvo bastante cerca, eso tambien estuvo bastante, no Aunque sea la ultima fase llego, no voy a hacerle los 3 desvíos, pero creo que aquí salen estrellitas rosadas Me salieron las gemelas, la gemela es un poquito mas fastidioso, por las ruedas esa Vamos de nuevo, vamos de nuevo para aca, cuidado con las estrellas Eso jala bastante vida al jefe Vamos, vamos, uff, 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 eso, eso, vamos Pero me quitó, me quedó una vida, verdad, si, 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 si Un solo desvío, 6 ataques pegados, una B, una B, una B, no, no, no me puedo molestar por eso La primera vez, me costó un montón, horrible Tenemos otro contrato Vamos por aca Y vamos para el ultimo jefe Ultimo jefe Ultimo jefe de esta isla Después vienen unos que son rudos, muy, 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 muy rudos Vamos Vamos Ya hace esto Uy, uy, qué imbécil, qué imbécil, me volví loco, me volví loco Me... ah, ah, ah Uff Uff Vamos a ver si lo paso con una sola vida, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, estoy en el final, estoy en el final, estoy en el final Me mataron, me mató, me jugó mal Vamos otra vez, vamos otra vez Vamos otra vez Esta flor es bastante fácil, lo que pasa es que si uno se descuide ni estupidece como lo hice en la partida anterior Te mata Te mata Báilalo, báilalo ¿Por qué no le doy a esto? Ah, pero ya va Lo que pasa es que se me olvida Que los rosados se desvían Vamos, 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 vamos Bien, bien Creo que hice un solo desvío Hice un solo desvío Un minuto Dos Uno Y seis Subo un B Un delicioso B Pero mejor es un A más Ok, ahora sí podemos pasar a la segunda isla Pero vamos a pasar este par de mundillos Estos mundillos Que son bastante divertidos Y podemos ganar monedas, ¿verdad? Así que vámonos a Agarrar monedas Es puro de correr, es puro correr Y está bien porque Lo malo es que aquí el pájaro loco es malo Si saben quién es el pájaro loco, ¿verdad? Uff, casi me caigo, casi me caigo Viene esta parte que no me gusta ¿Sabes qué? ¿A quién me recuerda esas moscas? A las de... A las de... A las de... A las de... A las de Castelvania Vamos... Se supone que debió desviarse La de Castelvania Cuando... Cuando vas a matar... O cuando vas a enfrentar el cuerpo que está putrefalto Y hay mosca por todos lados Igualito, igualito esta porquería Cuidado si no fue inspiración de ahí Uff Llegamos a donde estos bichitos que los matan cada vez que... Vamos, vamos, vamos Que ya vamos a llegar, ya vamos a llegar Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar Uff Uff, no Uff, vamos, vamos, me quedo una sola vida Si se puede, si se puede Si se puede, si se puede Uff Uff Que perro Listo Esa era la abeja asesina Que estaba asesinando a nuestras amigas que nos ayudan Oh, bravo, bravo, no me mate ni una vez Porque ya medio me servía el mundo Dos minutos Ah Super mal Menos B Al menos no he bajado de B ahora Ahora no bajo de B Thank you Vamos para la siguiente parte Esta es la primera que es un poquito más fácil La diferencia es que aquí hay como más jefecitos Hay más monstruos Bueno, se les puede llamar monstruos porque Yo soy una taza Y siendo una cabeza de taza me haría un monstruo Ah, son preguntas que no me dejan dormir Tengo que practicar los desvíos, man Esto se desvía Ah, ya sé cómo se agarra entonces la moneda Qué imbécil, qué imbécil Claro Claro Aquí esta moneda, esta moneda, esta moneda Muy bien Bien No sabía cómo se agarra esa moneda Vamos, vamos rápido Aquí es más fácil porque es una máquina Eh... Una máquina que estaba fastidiando Uf, lo... No le hago nada, ¿verdad? No, no... Esas plantas no se matan ¿Qué? 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 Ah, hijo de chucha Despertó Se me había olvidado Llegamos, llegamos Esto va a ser un menos B también, creo Si no es un B solito Vamos a ver Un minuto más rápido Una B, una B Una menos, una menos No me lo esperaba, no me lo esperaba Entonces vamos a dejar este video hasta aquí, chicos Ya creo que... Ah, no, nos falta una sola cosita en este mapa Que es la cosa de lo fantasma, ¿no? Ya, este... No, 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 no Fuera de aquí, espíritus No esperen, son reales Estaba a punto de golpearlos con el viejo movimiento de desvío Así es como lidiamos con los fantasmas por aquí Solo un idiota intenta dispararle a alguien que no está ahí Hablando de no estar ahí, ¿les importa alargarse a otro lado? Me están espantando a los peces A los peces A los peces Ella es un pez Vamos a ver esto, esto nunca lo he pasado Esto nunca lo he pasado porque no sabía cómo era la cuestión del desvío Se supone que hay fantasmas que no deben llegar Ah, genial Esto es lo último que vamos a hacer Muy bien, ya soy todo un experto desviando gente Sí Me imagino que más adelante habrá un mismo de estos pero más satánico Listo, ya, ya ¿Cuánto falta? 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 Yo sabía que tenían que aparecer fantasmas más rápido Ay, 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 me piqué el ojo ¡Victory! Casi, casi, casi llegué Pero que me piqué el ojo ¿Y qué salvé? Caramba No sé cómo agradecerles que me hayan salvado Vaya modales que tengo Ni siquiera me he presentado Me conocen como el Kalis legendario Encantada de conocerla Estaba buscando magia Cuando me vi atrapada por estos Por esos fantasmas Y hablando de magia Acepten este regalo Les será de ayuda Hay otros mausuleos por aquí En Isla Tintero Pero me pregunto si Me pregunto si qué ¿Y qué me diste? ¿Qué me diste? ¡Bien! Destruimos eso Bloqueado un nuevo super Válgame No se les olvide que las super artes mágicas Deben equiparse en menú para poder usarlas Ok, ah, la locura en el bosque, claro Ah, super, aquí está Super arte Listo Bueno muchachos, ahora sí vamos a dejar el video hasta aquí Para que no se nos haga más largo Uff, uff, estoy emocionado Quiero seguir jugando este grandioso juego Así que nos vemos en la próxima parte Y... Nos vemos ... ... ... ¡Gracias!